Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Exteriores con Bauzá. La actualidad internacional está siendo frenética en estos días... ...y son muchos los asuntos internacionales que me gustaría analizar con vosotros... ...pero dados los graves acontecimientos que se están produciendo en estos días... ...en Israel, he querido grabar este capítulo de urgencia... ...para contaros lo que está ocurriendo y por qué esta oleada de ataques terroristas... ...por parte de grupos palestinos se produce precisamente ahora. Para entender por qué esta escalada de la violencia no es casual... ...es importante tener presente dos factores de tensión... ...que han venido confluyendo en los últimos meses... ...y que han estallado en estos días... ...en primer lugar la pandemia del COVID-19... ...y en segundo lugar el retraso de las elecciones palestinas. Desde la firma de los acuerdos de Oslo con Israel a principios de los años 90... ...los palestinos han contado con instituciones propias de autogobierno... ...que debían elegirse por medios democráticos... ...sin embargo, la normalidad democrática en Palestina... ...ha sido un objetivo muy difícil de alcanzar. Las últimas elecciones celebradas en los territorios palestinos... ...tuvieron lugar en el año 2006, hace 15 años... ...con el respaldo de la comunidad internacional y el apoyo de Israel... ...unos comicios que dieron una victoria inesperada a Hamas... ...considerada por la Unión Europea y otros actores internacionales... ...como un grupo terrorista. La victoria de Hamas en 2006 acentuó la amarga rivalidad... ...con la histórica Fatah, lo que condujo en 2007... ...a un sangriento conflicto armado entre estas dos facciones palestinas. Hamas acabó haciéndose con el control de la Franja de Gaza... ...y Fatah se hizo fuerte en Cisjordania. En Gaza, su ocupación armada por el grupo terrorista Hamas... ...ha conducido a su aislamiento internacional... ...afectando muy negativamente a la calidad de vida... ...de los palestinos que habitan en esa franja. Para desviar la atención de la corrupción... ...y la falta de servicios públicos en Gaza... ...jamás ha debido recurrir constantemente... ...a la amenaza del enemigo exterior... ...organizando ataques terroristas contra Israel... ...desde la propia Gaza... ...a fin de provocar una respuesta defensiva por parte israelí... ...que les permitiera seguir manteniendo... ...la narrativa de ser... ...los únicos que defienden al pueblo palestino. Fatah, por su parte... ...mantuvo el control de las instituciones del gobierno palestino... ...en Cisjordania... ...permitiéndole al presidente de la autoridad palestina... ...Mamu Abbas... ...y a su círculo más próximo... ...disfrutar de un cómodo tren de vida... ...con la ayuda de la financiación extranjera... ...mientras encarcelaba a sus críticos... ...o les forzaba al exilio. En los años que siguieron... ...la vida diaria de los palestinos continuó empeorando... ...por lo que la pérdida de legitimidad... ...tanto de Fatah como de Hamas... ...hizo que ninguna de estas dos fuerzas rivales... ...tuviera interés en ponerse de acuerdo... ...para la celebración de unas nuevas elecciones. Esta situación se mantuvo durante 15 años... ...hasta que finalmente... ...las consecuencias sanitarias económicas... ...de la pandemia del COVID-19... ...desplomaron la legitimidad de las autoridades palestinas... ...y de Abbas en particular... ...muy dañada por la percepción generalizada... ...de corrupción y de mala gestión. Ante este escenario de falta de legitimidad... ...las organizaciones palestinas... ...vieron en una posible cita electoral... ...la oportunidad de dar una salida... ...al descontento popular... ...aunque pocos en la propia Palestina... ...o en la comunidad internacional... ...confiaban en que estas elecciones... ...realmente se fueran a celebrar. Sin embargo... ...el abismal desplome de popularidad de Hamas... ...y la división interna dentro de Fatah... ...en varias candidaturas... ...hicieron que ambas fuerzas... ...perdieran pronto el interés en celebrar... ...unas elecciones que no les convenía... ...por lo que la autoridad nacional palestina... ...aprovechó para suspenderlas... ...acusando falsamente a Israel... ...de no haberlas permitido. Ante su desprestigio y el descontento popular... ...agravado por la crisis del coronavirus... ...estas facciones palestinas... ...y especialmente Hamas... ...necesitaban avivar la amenaza del enemigo israelí... ...para reagrupar a sus seguidores... ...y desviar la atención de sus problemas internos. El pretexto perfecto... ...lo encontraron en las recientes tensiones... ...que se han vivido en Jerusalén... ...entre manifestantes palestinos e israelíes... ...con la policía israelí... ...intentando mediar para evitar que el conflicto escalara. Pese a los esfuerzos israelíes por evitar mayores incidentes... ...incluyendo la prohibición temporal a los propios judíos... ...de rezar en el monte del templo... ...y el desvío de las marchas con motivo del día de Jerusalén... ...de gran simbolismo para los israelíes... ...las provocaciones por parte de Hamas... ...han seguido aumentando... ...hasta los dramáticos acontecimientos... ...que hemos visto en los últimos días. Hasta este momento han sido cientos... ...los cohetes que los terroristas de Hamas... ...han lanzado contra poblaciones israelíes... ...especialmente en la ciudad de Askelon... ...pero también por primera vez en años contra Jerusalén... ...y que pese al avanzado sistema de defensa antiaérea israelí... ...conocido habitualmente como la Cúpula de Hierro... ...ya ha producido las primeras víctimas civiles. Israel es consciente... ...de que estos ataques obedecen a una estrategia... ...perfectamente calculada por parte de extremistas palestinos... ...para provocar una reacción aún mayor... ...y atraer las críticas internacionales contra Israel... ...por ello está ejerciendo una extrema cautela... ...en lo que por otra parte es su legítimo derecho... ...obviamente a defenderse. La situación sobre el terreno es muy preocupante... ...y la perspectiva de una escalada mayor de la violencia... ...resulta especialmente seria... ...cuando se observa la situación general... ...de inestabilidad que se vive en Oriente Medio. Deberemos estar muy atentos a ver... ...cómo evoluciona la situación en los próximos días... ...pero frente a los intereses de ciertos grupos palestinos... ...en avivar la violencia y forzar una escalada... ...los europeos tenemos el deber de no caer en esa trampa... ...y de analizar fríamente... ...los intereses que se ocultan detrás de esos acontecimientos. Tampoco podemos caer en las medias tintas... ...ni en las justificaciones sectarias que hacen algunos... ...ante el bombardeo masivo de ciudades israelíes... ...por grupos terroristas... ...incluida en la propia ciudad de Jerusalén... ...en la que las religiones que en ella conviven y la veneran... ...han sido objeto en estos días... ...de un ataque cruel e indiscriminado. Queridos amigos... ...hasta aquí el Exteriores con Bauzá de hoy... ...espero haberos ayudado a despejar un poco... ...esa niebla de guerra que envueble... ...en estos momentos y en estos días a Oriente Medio... ...y sobre todo a entender mejor... ...la complejidad de un conflicto... ...que continúa desangrando la religión... ...y que en este caso es la población civil... ...quien paga los intereses de grupos criminales... ...y de grupos terroristas... ...así que amigos... ...nos vemos en mi próximo vídeo. ¡Gracias!